Hola amigos de Patacones, estamos aquí con Isabel Quintero de Immortal Effects Studios y vamos a hacer un pequeño tutorial para ustedes de cómo maquillarte como zombie para este Halloween. Ok, lo que vamos a hacer primero es colocarle un primer a la persona en el rostro para asegurar que el maquillaje dure, ya que como estamos en un clima cálido y húmedo entonces el maquillaje puede correrse por el sudor. El próximo paso que vamos a hacer es, vamos a tomar un prostético, en este caso este es de látex, hecho por mí, también los venden en diversas tiendas de artículos para Halloween y lo que se usa es el spirit gum para poder adherirlo. Y el truco con esto, que mucha gente no sabe, es que hay que dejar que el adhesivo se seque un poquito con un poco de látex líquido y una esponja vamos a disimular lo que son los bordes del prostético. Bueno, y para crear otro tipo de heridas con materiales que se pueden encontrar en la casa y fáciles y económicos, podemos usar una hoja de kleenex o también algodón y látex y ahí se va construyendo lo que es la herida y se va quitando un poco el material una vez al secarse para que se vea como un hueco en la piel. Lo que estamos haciendo aquí es creando textura en la cara para que se vea así como desgastado, putrefacto. Bueno, y ahora lo que vamos a utilizar son estas ruedas de color en crema para hacer todos los colores para maquillaje zombie. También pueden conseguir este tipo de ruedas con colores para zombies para que se les sea más fácil maquillar. Estamos aplicándole unos tonos chocolates en las ojeras, haciendo lo contrario a lo que queremos hacer en nuestra vida diaria. Ok, lo que vamos a hacer ahora es que con una pinza de cejas muy cuidadosamente vamos a rasgar las capas de látex que hicimos anteriormente y vamos a crear un hueco. Hay que tener cuidado de no agarrar la piel a la persona con esto. Ok, con un color rojo vamos a rellenar lo que es el hueco que hicimos para que se vea así como la carne. Ok, voy a crear un poquito de dimensión aquí. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un poco de sangre falsa y con una brocha o una esponja o lo que quieran vamos a ponérsela sobre las heridas y sobre algunas otras partes del rojo. Y eso fue todo en el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Este es el maquillaje que voy a estar usando en la caminata zombie. No se pierdan ese especial. Yo soy Estefania Varela y eso fue... ¡Va a estar!